No me he fijado en realidad Ah, estoy ni oigo, van a estar pensando bueno, viene uno A ver, hasta el spawn atrás Tranquilo amigo Uy, ¿por qué matado? Che, la pasan Moré A ver ¡Moré! ¡Moré! ¡Está abajo! ¿No me dijeron pirofus? Para abajo ¡Pura el mismo huevo! ¡Está en la esquina de Remix! ¡Está abajo! ¡A tu izquierda! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Cómo subió por el fuego así huevo? ¡Mátalo pirofus! ¡Luego si tenía la incendiaria el loco subió, se prendió fuego y me mató! ¡Chao! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Ah! ¡Está la cura! ¡Ahí hay una cura! ¡Vamos! 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 ¿Cuál era donde éramos nosotros? ¡Alfa! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Está rascol hueá! ¡Vamos! 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 ¡Casi se ve unерьzo! ¡Susguido! ¿Por qué no la veíamos? Recién que era un mito ¿Murió? ¿Qué están peleando los amigos ya? ¡Oh! Los justicieros de cartón Un chucha tira ese humo ¡Oh! ¿Qué están? Vienen al fondo La escaleta, escaleta, escaleta Ok No sé qué mierda No sé qué mierda ¿Qué vas a verlo? Está yo en Rambo aquí ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No lo vi, weón! Me llegó a hacer saltar de la silla conchitumare ¡Ah! 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 ¡De la puerta, mira! ¡De la puerta! ¡De la escalera! Me muero conchitumare ¡Ah! 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 Tengo un nuevo nombre para el estilo, los Tietoslovacos. Estaba bueno ese, no había escuchado. Oye, perdimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lego! 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 ¡Lego de gas! 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 ¡Está 2. ¡Lego de gas! ¡Lo controlado! ¡El roba del siglo! Me encanta Me encanta Como estoy disparando con un AMG Estoy suprimiendo toda la wea Y el loco sigue Sigue pegando Sigue pegando con el MP18 A través de la submersión y todo lo weas Hay gente en las casas de atrás Estaba lleno de muerte güey Estaba lleno de muerte güey Bich Bich Escucho un vehículo Me quedan dos granazos Me quedan dos granazos Me quedan dos granazos Ya los veo El culiado no los veo Me la están pegando con balas calas Me la están pegando con balas calas Ya que paso Esperalo, si Ahora tiro la bala Pero sal de la supresión ¿Por qué te suprimió? Againos No Bet Tac Desactivado No se quiiiit. Me van a acostar en el piso. ¿Y si te marcai eh? ¿Pirocu tenis tu la patrulla? ¿Me la quitaste ya? No, 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 no he marcado yo. Soy lo loco, juez. Marca eco, juez. Marca eco, juez. Marca eco, juez. Madre. Ah, justo. Sorry. Esto es de spamear la Q. Un ¿No? Me va de las manos. Nooo. La salió a mi cuerpo. Noo, la salió a mi cuerpo. No, también no viene la mano. Uhhh lo mató. Colegado. Se estaba quemando, viejo viejo. Se estaba quemando, viejo, viejo. Se estaba quemando. Uh, lo mató. Es que si te tirais al suelo con el lance llama con la MG 0... con la... Con la MG esta te lo comis vivo, vosotros lo matais antes de que te dispares Arriba ahora pipa ¿Está arriba todavía? Si Si Se está quemando Ahora los quitan las banderas super rápido, vos Es que estos culiados están avanzando toda la misma, vos Si, 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 si ¿Qué? Ok... Ok... Minas de verdad weón Es que me encanta el vaulting loco, es una manera de... De bugear la hitbox... Pero tan hermosa... ¿Están aquí weón? ¿Están acá arriba? Ojo Qué bugia weón Miren más... Están saliendo por allá por la casa weón Esa la vuelta ¿Está acá todavía? ¿O lo mataron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no lo bueno el tiro con la carga están por acá está lleno está lleno está lleno otro más viene está lleno está lleno está lleno está lleno debe estar silo ovan policía igual de disparar de acá de bravo mira de bravo bien 나 el caja está lleno lo es que hago me mata a cumpito hola la silla no será de nosotros vale yo no Vamos a D, vamos a D, vamos a D. Ah, medio planes. Todo al fondo. No sabía que podía subir por acá, bueno. Vamos a matar a todos. Eh, uno, uno más. Y uno al fondo, bueno. Debaja a los pereles. Está en mi cuerpo. ¿Estás agregando? A la vuelta, a la vuelta, ahí. Me matan. No sé. Me matan. Ah, lo he tirado vos. Me ojé, que me pegó el culiao. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. O lo differences. No me matan. ¿Qué? No está. La casa a la izquierda. La izquierda izquierda de todo. Me marqué. Dos ahora. La diferencia fueron los 130 tickets que hicimos el 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 y yo. No vea. Una ronda. Y eso fue todo el desbloqueo. No vea. No vea. No vea. No vea. No vea. No vea. ¿Dónde quieres salir? Brasil. Brasil. Ah bueno. No vea. 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 Entra 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 ¿Por qué no tiene stack? Se cree bueno No creo que a nada la loco No le dio color a ser raro Mira el catilanga Jajaja What? Oh la wea mentirosa wea Ah wea es muy rara wea Oh pero el gas culiao no se veía a través de la pokken muralla po weon Oye la wea Esta arriba en el segundo piso Si Apenas se ve ya En mi cuerpo hay mucha gente Incoming Recuerda que por aquí ha andado uno Ah bien Muerte Están a la frente wea En las escaleras de frente Estan todos los muertos Están campeando Wow Están muriendo arriba wea Llegó el lechero viejo No, eso bueno lo creyamos Están campeando orísimo Miren Están arriba de nuevo por este lado Hay Dale Dale Pero esta el... El lechero Diminicio Estoy en alch Muere el amigo Cuidado 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 del... Del shime En la feo play Dinamita, dinamita, dinamita Dinamita ¿A mi me preguntais? Los mate a todos Si Voy a echarlo Si Avanza nomas wea ¿Aquí? ¿La batalla? ¿Aquí? Me quiere tratar de acuchillar Culeado Shit No, Rigotti culeada Me cago toda la onda Siempre la caga de Rigotti Si weón Hijo de puta weón Me puso la granada Ooooooh Estoy, estoy, estoy Me pongo enfrente lobo Luego el weón estaba parado Le metí cualquier cantidad de balas Bueno, he sido una weón obscena Para poder matarlo weón Trampo weón Ah, la piso el otro weón No la pise yo Chucho no está en la mierda Weón Imposible weón Imposible weón No shit ¿Pregiaste el galón? Si Buena madre Cuidado tenemos Son tres Lo ganearon a verlo Chao elu Otro más, otro más Mi cuerpo dos Tres Vamos a amanecerlo La diminución Laissez pa'l objectif Sans defensa Tenía con la carga ahí el amigo Eeeh Buah 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 ¿Qué le pasó a él? Un cago No sé Ni loco Se me pegó weón Que raya weón Se le quedó pegado como cuando el... Perdí conexión No importa, encontramos un mejor resplazo Está rato, ufff Quizás le cambio el IP No sé No sé Cuánto tiempo entra el sur Ya todo uso ese milicio Raider Calaverosa No se maten los weón No se mató el Raider weón Nadie le disparo a la weón Le quité 60 Yo solo weón ¿Aca? Granani Ay, qué miedo Qué miedo Quémense, quémense Se anda quemando Se anda quemando Se puede dar escúpenlo Ja 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 Es culo Oh, eeeh Una perosa por fuera O sea, no lo que anda guardando esa cosa Su madre Qué madre tiene que ganarlo No lo que anda... Oh... Lo ha vuelto Lo ha vuelto la espirote A ver, va a ti 2 2 2 2 3 6 5 5 4 Se le ven las curas claves a los pibas ahí, güey. Bonito. Me empezó a hacer ojo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, güey. Qué bonito, güey, no van a poder salir de ahí, güey. ¿Cuánto? Ya llego 20 y tanto, güey. Vamos a pasar a Charlie. Nos sobrepasan por fuera, güey, por fuera, nos sobrepasan. Voy a ir a Charlie, güey. Ah, shi. Hmm. Vamos a defender este objetivo. Vienen las a llamar, Spiroku. Vienen las a llamar. Lo mataron, parece. Cuidado, ha reaccionado a mí. Está el Raider ahí, güey. Está muerto. No lo veo, el culiao que me dispara, güey. No lo veo. Es que no lo veo. AHHHHHHAHAH. No lo veo. ¡Chantar! Te summimos, chantar. Ah, me están tirando a perra, güey. Fue la vida, güey. ¿Una extra telu ya o no? Estoy enfilando. En 10 segundos lo voy a ir a ver. ¡Gracias! 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 El canal Dale, dale, dale No me deja weon, no es Marta lanzallama Si, a mi palanque, a la derecha Si, viene el lanchi, viene el lanchi Ahí es, puniciones No, no, no va a dejar Pasa Pasa No me voy que el weon se esta echando mas patras Si Como chucha me ve weon Por que se echo para atras el weon si no sabe que yo estoy avanzando por aca Ah Los misterios de la vida El loco se echo para atras y lo volvio Mira Putarraco Te escucho loco En su audífonos de un millón Uff A lo mejor tenemos un infiltrado No 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 Esta granada Esta granada me vaya a dir El weon no me quiso disparar ni una sola vez Me tiró puras granadas de Me tiró puras granadas como se llama De GL weon El médico tomen las municiones Capturemos este objetivo El weon Pasa La buena la parecia de atras Sí, güeyón. Sí. Tení muchos asaltos a tu derecha, güey. ¿Eh? Voy a mandar una flare, vaya. Mira. ¡Oh! Bien, güey. ¿Qué pasa estos, güey? No aguantan un solo pucheo, güey. Son niveles bajos, güey. Pero, güey, nosotros estuvimos jugando toda la semana en Estados Unidos, güey. Güey, jamás. O sea, tuvimos veces que hubieron base y güey raras, pero los güey aguantaban un pucheo por último, güey. Ahí hay municiones. Qué güey, veo tanques volando. ¡Capturen el maldito objetivo! No, viene detrás mío. Mi cuerpo. ¡Nos veo! ¡Conmigo los que pueden! Es el espacio de la otra, sé, güey. ¡Oye, qué güey! Le están soltando lanchi tras el que sea tanque tras tanque, güey. ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Mitíseme todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, pues ya no tienen... No, ya no tienen... ¡Puede hasta el tanque, güey! ¡Tienen el... ¡Calla! ¡Alguien que nos dé municiones, por favor! ¡Cago, güey! ¡Cago, güey! ¡Vota la hueá, p***, güey! ¡Tengo municiones para ti! ¡Toma esas municiones! ¡Culpa del Damián sabe, güey! ¡Tito! ¡Damián, Tito! ¡Se arrasco uno pa' fútbol! ¡Sí! ¡Municiones! ¡Justo allí! ¡Piro con el buleado! ¡Me moviste! ¡Todoavía no lo matan, güey! ¿A quién? ¡Al güey, que estaba ahí atrás, pues, güey! ¡Mira! ¡Ahí parece que, güey! ¡Mira, si está todavía acá, güey! ¡Oh, y los culiados, güey! ¡Si estaba sumamente marcado en el mapa, pues, güey! ¡Mira, güey! ¡Sí, pues, que se ve eso de los level bajos donde el juego está barato, güey! Y, aparte, estaban regalando el Premium y todas esas cosas. ¡Tan... ¡Tan... ¡Pera unión! ¡Están puchando por derecha, eh! ¡Están puchando fuerte por derecha! ¡Está en 3 lucas el juego! ¡El Premium gratis hasta hoy día! ¡Sí, güey! ¡Ese mismo! ¡Lo compraron como 30.000 personas el juego, pues, bueno! ¡Cállate eso! Si el domingo había es como 50.000 personas jugando en pleno... ¡Tengo municiones para ti! ¿Dónde está el...? ¿Lo del aire, güey? ¿Dónde está el...? No, si lo mató el... 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 No, pero te digo, no veo a nadie saliendo. ¡Jajaja! ¡Torreo el tren, güey! ¡No, culiado! ¡No, escopetín, amigo! ¡Sorry! ¡No, escopetín, amigo! ¡¿What?! ¡El... ¡Guau! ¡Ya! ¡Veo el tren, güey! ¡¿Qué te va, no?! ¡El tren?! ¡Ya! ¡Lo maté! ¡Mareculea! ¡Nooo! ¡Me mató el tren! ¡Por el lado anda uno! ¿Cómo ese loco pasó y no lo detectaron mis bengalas, güey? ¡Está en mi cuarto! ¡Ahí, hay algunas posiciones! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está yendo para bravo! ¡Los atrás del iglesia! ¡Allá hay un soldado! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Aguel tanque! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! No, no, no pude saltar conchetumare Que le déjame matar a esta Oh, perdimos agua Puta! Puta neprey me pegó Que? Arriba, pirocu Arriba, arriba Camión, 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 camión Camión a la izquierda Por qué se bugeará tanto la kitbock Cuando se tiran al suelo Rata porfa Al frente, en piba Oh, le pegó, no 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 Cuidado, güey Esas municiones tienen tu nombre Osungo, corriendo por derecha Hacia bravo No 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 Oh, me muero No 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 ¿Qué se tiró a Delta solo, weón? ¿Cómo iba a estar rápido en auto? Sí, en auto. ¿No es el autito? ¡Viste teleport! ¡Pirocu teleport! Llegó el otro, ahí se murieron. Lo revivió sin ponerse la máscara, weón. Se me escondió un weón acá, weón. ¿Te respawnaste o te reí? No hice respawn. ¡Pero guau! ¡Pero guau! ¡Pero guau! ¡Pero guau! ¡Pero guau está el lego! ¡Lo matamos! ¡Pero guau! hay 3 por lo menos en la bandera ahí viene el levo me pega ¿dónde los...? viene de la trampa ya conoce esa munición me maté ¿me murió? no, no, no está ahí no está ahí quemando ¿deje de municiones? ¡ahhh! veo un culiao, Perú para mi kit de médico todavía no hay ¡sí, todavía está acá, LOL! reyeme mejor, LOL ¿aquí en el techo? sí, que está en el techo luchamente en el techo vale ¡ay, el kit no desapareció, güey! ¡la hue hue hue! ¡es milición para ti! ¡tene 80, Pinterest! ¡70! antes de las 5 estaban fallando los servidores sí, tenemos suerte es una... anormalidad en la Matrix hay que disfrutarla mientras dura pero me estáis poniendo la máscara y me ve igual el gas, güey ¡nooo! reyeme, mira viene de vuelta, viene de vuelta pero granada de mierda no granada, güey ahí se murió loco le pega agua con esa puta ¿qué deseo? ¡oh! ¡oh! oh, conchetumare esa es que segunda vez que me mata ese güeyon de la RCC por ahí cerca por ahí cerca Firofus ¿no? esta terrible muerto pero no no, está lleno de gente y me enredo ¡oh! el auto canalas, el auto maldito un apparども c four no se huir la hueá pork le metí 35 balas en la cara y no lo matives eseab headaches yo que quería matarlo yo Tenia lag Noo puta la carga Pisa que la esquive wey Oye otro base rig Yo los vi a los dos Disparandola a la carrocería Ese es duro el que ahí Empeza a ir al mech Está el cambio Noo mentira wey Estábamos por la mira puesta contigo Yo lo vi elito que le pegaban Le pegaban a la carrocería El loco Yo estaba enfrente Yo estaba enfrente del agua ese Ese era el oso loco Ese era el oso loco Era el oso loco Oh incapacita de la oruga ese wey Me emocionaron mucho No lo dejaron pasar Por ultimo Hay que dejarlos que tomen esa bandera wey Para que los culiados puedan salir Si no se va a cagar el mapa super rápido de nuevo Ya corté la a uno Me gusta que me hay que atrapa Ah no puedo hacerlo Estar en Delta ahora Estar en Delta ahora No, no queda nada en MacArthur El otro está en eco No, no queda nada en MacArthur Ok Hay uno en la casa de arriba Hiteado, hiteado No, 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 no Miren todo bien Cayo alguno de la casa grande Hay uno de afuera Pero loco me mori con mi Con lo escombro wey Gracias Julio Está por atrás Julio No, no, no No, no, no Mi bala no ha salido wey No podemos perder el objetivo Deféndelo En Braw están abajo ¿Verdad? 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 ¡Otra vez! Puta me estáis weyando ¿Cachaste el otro se demoro Se demoro un montón en subir Y ese ween pasó cagando? Si ¿Verdad? ¿Verdad? Tranquilo, tranquilo ¿Verdad? 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 Ah, se lo bajaron ¿Verdad? Eh... ¿Dorta? Sí, pero el full Las casetas Pipa marcado Dos pipas Marta uno ¿Verdad, wey? No hay nadie Nadie en Dorta Nadie Todavía no toma nada, wey ¿Qué es eso? Es que si... Si pierden los unos Es que no hay nadie en el A No hay nadie en el A de nosotros Tiene que ser uno solo Es que está en el A de ellos No, por eso, wey Que no tomen la wey de eso, wey Están campeando atrás Todavía tenían miedo de salir Puta, hay una mirada, wey ¿Dónde? ¿Se mató? ¿Se mató solo, wey? What? ¿Se mató solo, wey? ¿Se mató solo, wey? ¿Se mató solo, wey? ¡Se mató solo, wey! No, 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 no. Si a po' elu, pégale po' weon Está la madera ahí po' weon Si, dale la culpa a la madera weon Agh, está grabado hijo Mala Ay, lugar Se le ponísimo amigo Wow Pero me tenéis que estar jodiendo Que me pega el camión culiao weon La Ope ¿Se le va a acabar en el mapa? No me quedan balas. ¿Quién tiene balita? Acá, acá, acá. Acá mira. ¿Estoy yo? No me agaché a segundo, piso. Tampoco lo vi, güey. Está lleno, bro. Oh, cállate. Cuidado. Alta de la calle. Vale. No, no reviven. Escóndete, no. Están a lo lejos, güey. Hay uno en la casa a la derecha. Hay. No me agaché a la derecha. Bitch. No me agaché a la derecha. No me agaché a la derecha. No me agaché a la derecha. Se está quemando un buen ahí donde tiré la flama. Accounted. ¿Otro más? La puerta, la puerta ahí. Rata. Uh, ahí tenía una a la izquierda. Ah puta, no se agrega No se agrega Los disparan de atrás, bravo Arriba el segundo piso, ganamos Voy, voy Me mato, puta que Ay, voy a estar Cuando no me veas he hecho Te quitaste todas las ganas de buscarlo A la derecha? Si, si, si Me dijeron algo feo ahí, vio Te dijeron el lucifer pareo Estoy ahí Uy, esta estoy, vio Me reía para que me hagan la carga Jajaja Ahora los hack... ¿Cómo se llama? Los... Esos headshots culeados, weón Random que son más al pego que la cresta, weón Tienen más wea los weón Termina, weón Ya Venga, sigue Ya Venga, sigue Puta la veo Debe no ha sido mañana hecho en la mañana pero aquí va a ir a puro dormir si no hay nadie que pasa que mandan las ramas ahí está muy caro somos rojos viejos si wea puso ya el elucartanio por un terremoto más temprano de lo que creí una sweeper hola trench bravo el trono yo desperté hace poco yo desperté el puro olor a saos estaban haciendo saos por todos lados no aguantaba más mira que pasa a la derecha para buscar la perosa del caballo mira el caballo y a toda la derecha ah no la perosa hasta la otra el caballo va a pasar para atrás no aguantaba viene por detrás de nosotros en medio en medio muchos 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 broma el granado uno a la izquierda y uno a la derecha de arriba va en la puerta de acá tengo galeta de granada no aguantaba no aguantaba no aguantaba están saltando en la ventana viejo ladrón ladrón el que manda uno se vio por la puerta de atrás se vio por la puerta de atrás no aguantaba se vio por la puerta de atrás el que manda esta arriba la perosa no no esta abajo allí hay otro con el regalo espera espera parece que lo mataron no 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 esta en la chica ahí bien delante oh este buen me quemo p**** me quemo murió, murió, no se llama, murió, murió murió, murió, murió que te mataba? viva, no sé bueno, vos saltaste, reculio, te voy a revivir ok, me mataron que no lo juegas están al final, la acompañan del tanque murió, murió murió, murió, murió otra, otra es un sniper más afuera está yo, no me mató, murió la pantana que hueá donde está el lanche está un montón de hueá la de esa hueá lo tienen que estar reparando pero loco, la MP18 no me puede ganar, hueón bueno, uso la automática o la MP18 me gana que mierda pasa, hueón, con esa mierda borate hueá ah oh primero es que me salva al tenderme hueá mi lado, otra vez ah, hueá, están mucho son dos, son dos vamos a tener cuarto, al lado, tuve derecho me pegó puro headshot me pegó puro headshot ¡Fauro, porfa! Buena, 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 buena. No aguantas. Espiro Lobo, anda anda. Ah, pegándolo al tanque. Ah. ¿Tienes que ahí? Yo. Lucha. Vienen, 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 vienen. Sandy, si hay el tanque, bueno. Botala, rata, porfa. ¿Dónde está? Están a mi frente. Voy a buscar esos buenes. Si, vamos. Voy a revivir el otro. Ah, lo bueno es campero, buen. Tenía la izquierda y la derecha, buen. Eh. Mira, sale el torneo. ¿Mulió o no? Mira donde están, po, buen. Ahí. Muerte otro. Ese fue el buen del tanque que dejó toda esa cantidad de gente ahí, güey. Hola, amigo. Mira, hay más. Hay más. Ahí está el tanque. Están pipas. Pero es que mataron todo el tanque todavía. Mira, vuelve está glitchando. What? Me huele. No, me va a matar el tanque. Vuelve bien, amigo. F***, también. Esto ha hecho de nuevo. No. No. No hagas nada. De nuevo por la orilla, mira. De nuevo por la orilla. Buen guata nada, eh. Ah, pero déjate de weyar, macho de tu madre. Búnate, eh. No eres. Están de guata, están de guata. Es más sobre mío que Gachi. ¡Whaaaat! Pero puta la wea, loco. Si yo no veo hacia una dirección como el otro igual va a poder ver, po weón. Oh, qué paja, weón. Tengo mucha gente, weón. Hay un buen atrapa. Oh, concha de tu madre, weón. Está enrodeada la saliaba. Está acá adentro. En la puerta. Se ve por acá. Ahí lo maté. Wow. Uy, ¿qué onda ese guano, bro? Está en alfa. Cerca, cerca acá Charlie, de nuevo por la entrada de las ventanas. No hay dos. Nos proponen que se ponen a subir al tercer piso. Ha agarrado en la perosa. Voy a entrar por mi lado. ¡Hola! ¿Buenos? Son tres Son muchos rotas Que huea? Espera, espera Espera, espera, espera Está quemando hasta acá Oye, se conche tu mare, loco Se da munición ¿Dónde está la wendy? Hay wendy que están Están campeando, pero como al fondo del mapa Sí, ahí va Sí ¿Dónde está? ¿Rónde está la wendy? ¿Dónde está el salón? Quiero ir a salón ¿Hemos un salón? ¿O la moverseIGH? El salón está la wendy ¡No siento la enceración! Aquí los patrónes, ¡há! Aquí los patrónes, ¡há! ¿Qué es eso? Se coló el tanque alfa, güey. Ahí está. Aquí los patrónes, ¡há! No, 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 patrón. Estamos llenos ahí, güey. Están de vuelta, están de vuelta. Están de vuelta. Acá, ¿dónde estoy yo? Puta, ¿sabes que ese conche de tu madre pero me tiene con los cocos hinchados, güey? Que está campeando detrás de Charlie, güey. Que sea detrás de Bravo. Está con la erizaca culiada, güey. No me deja hacer ni una, güey, a todo el rato, güey. Me voy a sacar la velita. Nos echamos una por acá, eh. ¡Ay! Muerto, para. ¿Cuánto tiene ese tanque? Falta como 50, güey. Ahí va, ahí por fin le va el lanche por la espalda, güey. No, hay uno que entró. Uh, hay otro, hay otro, hay otro. En mi cuerpo. Ronda. Ahí se murió. 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 Está al lado, güey. Yo no lo digo. Está en mi guardo. En mi guardo encima. Un pipa. Muy buena. Puta, hay un sniper culiado al fondo, güey. Uy, ese buen es el mismo, parece. Hay un squad entero detrás de Alpha, güey. Sí, esa es una parte que se puede subir ahí uno, en tercer piso que hay ahí. P2. No sé, cacho, cómo llegar ahí. Aquí mata uno. Cuidado, viene uno, viene uno, viene uno. Está lleno, está acá en Alpha, güey. Está lleno, está acá en Alpha, güey. Pero muy lleno. Muerto. Están acá, están acá arriba. Y después se quejan de que nosotros usamos, güey, porque me han matado puros headshots los culiados, güey. Muerto el pipa. Pero queda el... Ese. El que salió corriendo. Órale, güey al fuego, güey. Espera. Oye, estamos en Alpha, güey. Oye, estamos en Alpha, güey. Oye, estamos en Alpha, güey. Hay otro, hay otro. No. Si te ha munició en 3, no? Está ahí, güey. En Alpha, güey. Una, pero. Pide uno para atrás. ¿Eh? Es que sin bala. No, puta. Eran dos, güey. Espera. ¿Dos? Sí, sí, sí. Tengo galeta de gente acá atrás, güey. Viene, viene. Pero me estáis jodiendo con la MP18, loco. Siempre es 4%, 4%, 5%, güey. Cómo va a hacer más daño, güey. Le disparo 10 balas, güey. El güey me dispara 3, me mata, güey. Uy, güey. Ni siquiera. Fueron 23 balas. 23 balas. Y el culiao estaba vivo todavía. Guau. Tengo uno acá al lado. Acá está el lanche, está el lanche. Tomámalos, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Culeado, ese giro me pegó el jecho. No, bravo. No, bravo. Le pegué para allá al final. Uh, le pegué el mio jecho. Buah. La pelosa, él quiere agarrarlo, güey. Está lleno ahí, güey, está lleno. No, 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 no. Un monstruo rato ahí, güey. Un monstruo rato ahí, güey. Un monstruo rato ahí, güey. Sí. ¿Entreemos por la otra? Sí. Mira, acá va. Un monstruo. No. Ahora te la encargo para sacar las de bravo, güey. Tienen que detenerse... Un monstruo rato ahí. Un monstruo está en todo arriba. Sí. Son puros pibas, sí, güey. Sí. La pelotosa, güey. Yo paso para arriba, paso para arriba. Me quedan balas, güey. Muerto el pibas. Ay, otra ahí, otra ahí. Oh, tal caballo, güey. Oh, talabaya. Estaba con la 8-18. Caballo de mierda, no. Ya. Está atrás. Podríamos pasar a Alpha nomás, güey. Yo creo que va a salir mejor. Putala, güey. Afuera hay un... Salta. Putala, güey. Que onda esta arma, loco. Que nos mata, güey. Juele. Nací, pero... Pule a eso, güey. Muy bien. Muy bien. Hay patrones. Hace. La agarra. Hace patrones. Me está jugando puro G, choc. Voy a agarrar el Sentinel. Putala, güey. Los colegados, güey. Se van a quedar todo el rato ahí, wea Pasemos, pasemos Mira, el culiao, loco Conchetum Mira como está mariconeando No se mueve, dais Mira si no se mueve No No, ese culiao Lo voy a sacar cagando de ahí arriba No, encima no le pega la bala Porque el bueno es no sé qué onda Atrás está pegado Putas, de veras Pero conchetumar Y salgo con usted y me muero siempre, weón A la wea Siempre viene tapado en bala, weón Está enviando Pero, guau Me está escodiendo Ahora me mata, me mata un nube y culiado con posta, weón Increíble, weón El lado Tengo otro más acá Por el lado del rato Pero mira, vos conchetumadre, weón Puta, el juego culiao, loco Está el juego, conchetumadre, weón ¿Era para el rato esa cara, weón? Si Talá, wea, weón Juego culiado, weón Es una verdadera basura, weón Que venga un nube y conchetumadre, weón Va encima que le regalan la arma, weón Le regalan las formas más fáciles de matar, weón Falta que el juego culiao juegue por ellos nomás, weón Al lado mío rato, a la vuelta Vale, lo escucho Vale, el edificio de servia Vienen, vienen pa'ca Vienen, nos matan Claro, el apelo está viejo Dale, sacarlo ahí arriba Mira, ahí están Oh, me mató el tanque, weón Mata la, weón Linda la, weón Estoy apretando el mili Y el mili ni siquiera mata al weón Puta la, weón Se bajó a la, weón Se bajó a matarme, weón Si nada más le pegó al tanque, weón No le tiraron ni una granada a los culiao Chato mare, weón Matanga Es ese, weón, ahí Arriba rato, están arriba Arriba rato, están arriba Yo sé Hay uno ahí Y atrás ¿Le da igual? No, atrás Oh, no alcancé a revivir, weón No, están arriba No, están arriba No, miran de estampo, weón Ay, los weones, weón La caga, weón Hay muchas trampas, weón Y la suma de loco, weón Ey, uno solo en alfa, weón Bueno, si se hubiesen devuelto alfa, weón, cuando les dije, weón No pa' leerlo, loco Ah, weón Se quedaron matando, weón Ahí ya, weón De puro caliente No mal les pasó, weón Ah, se me está desactivando Puta, se me está desactivando el mago, weón A la izquierda Ah, ya What? Weón, esa weón tiene fuego Uh Ah, muy bien Está bajo Un saludo Oh, ize vivo Es el Patrone Puff No, rato está lleno Y eso lo he pasado a por aquí Que nada, weón Vamos, Charlie No vamos a controlar Sí, porque no vamos a poder tomar esa vez No tenemos dos lanships Sí, de la magia el Battlefield. Puta. Apuro, ahorita estoy matando a Wands. Una más. ¡Vamos! Ah, esta es la segunda Rigotti que me mató hoy día. Oye, ¿quién está tan corta esta mierda? ¿Cómo se sabe que sigue? Escucha un caballo. Sí. ¿No se va a pasar de largo o no? No, no, se devolvió. Muerto. ¿Veo atrás? Sí, sí, lo veo, lo veo. Puta, me mataron, weón. ¡Pero mira, po, weón! ¡Mira, po, weón! Están en todas las orillas, rata, weón. Te aceptí, weón. Putala, weón. Ah. Puta los culiaos, weón. Está a filofu, weón. Este weón se quedó a FK ahí con la weón se. No, es que me romper la luz. No, es que me romper la luz. ¿Cómo no? Va a tener una vengana, weón. No, es que me romper la luz. No, es que me romper la luz. No, es que me romper la luz. Pregunta. No, 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 no. ¡Jabre la weá! Pútalo, recibo. Voy con la mierdosa. Pero, pero loco, ¿qué estabas ahí adelante, weón? ¡Puta, vienen más! ¡Ah, qué onda, pa! ¡Qué onda el team, loco! Voy a echarle, piro, que es que se obligue. No, me disparan de todos lados, weón. ¡Ora! No puede hacer rastón, weón. No está lleno. ¡Ven, rata, weón! ¡Ah! No, atrás mío, atrás mío, atrás mío. No va a poder seguir atrás, weón. ¡Suelve al tanque! ¡Suelve al tanque! ¡Suelve al tanque! ¡Suelve! ¡No te tiré la weá, po! ¡Puta el conche de tu madre con weá, ese, weón! ¡Puta el conche de su madre con weá, po! ¡Qué onda el streaming se ve laggeado, weón! grande la gente está aquí donde la gente está como si me da rabia si están en bravo estoy arriba Estoy arriba en bravo, estoy arriba en bravo, aparezca conmigo. Ahí está acá todavía, está acá. Mira la cantidad de trampas que tiene esto, Coyote. Pero, espérate, ¿como me mataste si tengo un pilar al costado? No. Puta pipa culiao, oh, en serio me mató. Me mató a otro. La puerta, la puerta, la puerta. Oh, el culiao no lo puedo ni, no lo puedo ni costener, weón, con toda esa suplición que tengo hoy. Míralo, weón. Aguantalo. A la vuelta, mirocu. Estaba yo. Mareo, mareo. Guau. Oh, está allá, para allá, Plinu. Oh, pelote. Julea, weón. Ese tipo no para Está diciendo al Trimax No, lo que dice Carito Luciflor No, porque viene Ameh nos vamos a sacar Sí, la web dura 12 minutos Si sale base rave me salgo Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, ese conche su madre, weón! Sí, es de muerte, weón. Es que puchan, loco, weón. Si no, no va a tener que defenderse si no tiene que tocar. Vienen los cañones activos. No, no va a tener que defenderse. Cuidado, weón. Cuidado, weón. No había munición, weón. Está en el techo, weón. Oh, yeah. Oye, ya han tres weónes más allá adentro. ¿Cuál es la casa de brava? ¿Cuál es la casa de brava? ¡Hombre! Están en el primer peso. Están atrás, weón. Están atrás, weón. Están atrás, weón. uno más rata, salió junto? bueno cuidado el lanza ya municiones salió subió quiero una granada para arriba gracias por el follow la puerta azul sigue atras 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 vale uuuh gente acá transparente atras 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 wey ya bueno, ¿dónde está? acá arriba? el fumo aparece en la parte de arriba no lo mate ah no tan aaaah aaaah no 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 aaaah no a la vuelta truiza ahí uuuh está el lenchito acá tomen las municiones necesito municiones no me volleo el piroco chale desactivado me le puc nooo me volleo el piroco uuuh no me volleo el piroco uuuh no me volleo el piroco uuuh uuuh todavía no lo puedo ver uuuh no me lo he escondido acá mmmm ¡Corre, fila de puta! Mata con mi incendiario ¿Está lleno de rodagüe? ¡Tira de una aeronave incendiario! ¡Uy! ¿Cómo ha hecho volar? ¿Lo maté con el incendiario? Sí, con el incendiario ¡Un soldado de asalto! ¡Quílalo! ¡Vamos! ¡Resguarden el objetivo! ¿Está el buen del 1, loco? Hay gente que río Hay escaleta buena que río ¡Vamos a defender este objetivo! ¡Vamos a defender este objetivo! ¿Los viejos los marqué? Sí, sí, calmado, calmado, que me están disparando del otro Hay uno ¡Ah! ¡Está del otro lado de la pared! ¡Qué buen héroe! ¡Bota la huella! ¡No quiero pensar quién me tiró eso! ¿Y loco por qué le haces eso al...? ¡Estaba muerto yo! ¡Mala onda, huevo! ¡Mala onda! ¡Mala onda, huevo! ¡Mala onda, huevo! ¡Mala, huevo! ¡Mala, huevo! ¡Pero la huella no tiene cadencia, no tiene daño, no es...! ¡No tiene ni magasín como va a poder matarme, huevá! ¡Uy! ¡Vamos a capturar el objetivo! Oh, conchetumadre me viene el tren, no caí, otra vez, eeeeh Me fueron pa' la izquierda ¿Otra ahí? Otra vez What? No, me mató el tren, me mató el Wendel SMG que está campeando en Alpha, hijo de puta ¿Qué hago yo? Se lo cachan vos, vos me pegan a miel Mira, yo no lo pego, no No, no lo pego ¡Gracias! ¿Pero cómo me pega ahí, güeyon? ¿Para de tirarme a granada, concha tu madre? ¿Mátaron a los que han dado por ahí o no? Ah, mataron al net, pero bueno Pero no sé si era ese, no creo Está el tanque, culiado, lleno de gente siempre, güeyon Por esa, güeya, no matan, pues, güeyon Si están subidos arriba de una cagada de tanque, güeyon, no toman bandera Puta la trampa, culiado Ah, me pegó de ahí, güeyon No sé si llega la mía Ah, lo repararon ya, güeyon No 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 Ah, pero es que yo estaba con el Lego ahí atrás, güeyon No 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 Tío, como estaban conmigo, parece que me abandonaron nuevamente el ratagüeo que se anda contento con el hielo murió en la silla microscopic huaj cheto mar ey weon ooo, no al году a salvar yo no se como hizo esa animacion, sus guarnas estaba abajo se me deretiro el cuchillo, se paro solo ¡Suscríbete al canal! Está en la casa ese hombre Tercer piso, tercer piso Dos Tercer piso Los mataron ¡Ahí hay municiones! ¡Municiones! ¡Justo ahí! ¡Ahí hay algunas municiones! ¡No puta había otro! ¡Cada esquina! ¡Otala güey! ¡Ah güeyon! ¿Debo tener visual de ahí güeyon? ¡Rata Blizz! ¡Estoy bien bro! ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Vamos a ratas! ¡Viene otro! ¡Apúrense! ¡Un soldado! ¡Un enemigo! ¡Wow! ¡Está a la mierda güeyon! ¡Viene un tanque! ¡Está el leo ahí güeyon! ¡Apúrense! ¡Apúrense al lanche! ¡Apúrense al lanche! ¿Dónde están los güeyones que estás metido en esta bandera? ¡Cuidado! ¡Un doctor! ¡Apúrense al lanche! ¡Apúrense al lanche! ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Apúrense al lanche! ¡Apúrense al lanche! ¡Qué les culiao! ¡Vienen dos! ¡Uy! ¿Están todos los otros toquitos? ¡Uno es el segundo güeyon! ¡Apúrense al lanche! ¿Tengo un médico culiao esta güeya? ¡No güey! ¡Apúrense al lanche! ¡Ah! ¡Bue! ¡Buen no se veía ese culiao! ¡Buen! ¡Apúrense al lanche! ¡Buen! ¡Está el tanque ya güey! ¡Apúrense al lanche! ¡Apúrense al lanche! ¡Se activó! ¡Noooo! ¡Saltó ese güeyon! ¡Ya! ¡Ya me voy güey! ¡Uao! ¡Ya! ¡Me voy a ir a jugar mis trencitos estos culiados no! No vale la pena Quedarse Maripo Sigo ahí Me salgo igual Adiós Chau 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 más que la tucha ya muchachos nos estamos viendo mañana o lo mejor más tarde si es que me da la gana de jugar un rato más nos estamos viendo